Dos, chiqui, chiqui, polo, chiqui, chiqui, prueba, proba, chiqui, chiqui, guardo, fico, chiqui, chiqui, oh El chiqui, chiqui, mola, locozón, lo bailan a la china y también a la jocón Dale chiqui, chiqui, a esa morenita, que el chiqui, chiqui, la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave, lo baila Mariano, mi amor, bien suave Lo bailan los brothers, lo baila mi hermano, lo baila con un ataco, la braga y el amor Dale chiqui, chiqui, a la chupa, que el chiqui, chiqui, vi De chiqui, 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 pizza, reggaetón, tensi en Argentina, zerri forme e Совет fiquei Chiqui, chiqui, toda vida nesta, whichad chiqui, chiqui, 혹시 canar a la ig nosotros De chiqui, 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 dogaué All around the wood De chiqui, patem, de chiqui, banderas De chiqui, baby, chiqui, I'm aETA Macarena Y el Chiqui Chiqui se baila así Uno, el Grill on Dos, el Cruzadito Tres, el journalist Cuatro, el Robocop Baila Chiqui Chiqui, baila Chiqui Chiqui Lo bailan los heavy también los freaks Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre también mi abuela Baila Chiqui Chiqui, baila Chiqui Chiqui Lo bailan los heavy también los free Lo baila en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre espuma con su traje de laia San Carlos se dice, ¿por qué no te callas? En el felatorio del cuadro de Damián Fueron el chiqui chiqui, el mejor show bailar, 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 bailar Y el chiqui chiqui se baila y sí Uno, el bricking dance Dos, el cruzarito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocón Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo baila lo brote, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga de la mano Y el chiqui chiqui se baila y sí Uno, el bricking dance Dos, el cruzarito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocón Uno, el bricking dance Dos, el cruzarito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocón ¡Cerrea, cerrea! ¡Cerrea, cerrea! ¡Cerrea, cerrea, cerrea! Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila